5 Deportes Extraños Que No Creerás Que Existen Número 5. Rugby Subacuático. Es un deporte que consiste en introducir un balón en la portería del equipo contrario, además las condiciones en la que se desarrolla el juego es completamente diferente, pues se desarrolla en el agua. Los jugadores deben estar constantemente subiendo a la superficie a respirar, para luego poder bajar y asistir a sus compañeros en el fondo. Si amas los deportes en el agua, entonces practica el rugby subacuático. Número 4. Sepak Takra. Es una espectacular mezcla de voleibol, fútbol y artes marciales. Lo más característico de este deporte son las impresionantes piruetas y acrobacias que hacen los participantes para golpear la pelota. Fue creado por la familia real de Malasia hace unos 500 años. El nombre en sí proviene de dos idiomas. Sepak es patada en malayo, y Takra es bola en tailandés. La altura y el tamaño de la red son idénticos a los utilizados en el badminton y cada equipo tiene tres jugadores. Número 3. Eukonkanto. Es un deporte en el cual los concursantes varones compiten corriendo a cuestas con la esposa compañera de juego. El objetivo es que el hombre lleve a la mujer por una pista de obstáculos en el menor tiempo posible. Se pueden practicar varios tipos de carga, a coscoletas, al estilo del bombero o al estilo estonio, colgando la mujer boca abajo. Las principales competiciones se dan en Sonka Harvey, Finlandia, donde el premio es el peso de la esposa en cerveza. Número 2. Chessboxing. El primer combate propiamente dicho tuvo lugar en 2003, por lo que convierte este deporte en uno de los más nuevos que se pueden practicar. Eso sí, hace falta más que unos buenos puños o una mente brillante para hacerse con la victoria. Se necesita una combinación de ambas características, la agilidad física con la mental. Número 1. Estremea Airaning. Es el deporte para la gente que le pueda aburrir un simple salto en paracaídas o una escalada. La técnica es bastante sencilla y solo se necesita una tabla de planchar, una dosis de creatividad e imaginación, y muchas agallas para ponerse en marcha. Y es que el Estremea Airaning, que cuenta ya con más de 10 años de historia, ha tenido hasta un campeonato del mundo. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!